La clínica municipal gracias a Dios recibió un importante donativo, el alcalde Quintín Soriano agradeció el buen gesto. Vea de parte del laboratorio internacional a través de don Víctor Moncada, con un valor de más de 750 mil empiras, es la donación de medicamentos tanto para adultos como para niños también, porque aquí está la clínica del adulto mayor y la clínica del niño, entonces Dios es maravilloso, Dios provee lo necesario para vivir en este caso, Dios provee a la clínica del adulto mayor. Es una gran cantidad de medicamentos, y el monto también es bastante consejero. Sí, no es primera vez, le digo que don Víctor ha hecho esa gestión, ya lo ha hecho en varias ocasiones y nos dice él que siempre va a estar apoyando, va a estar apoyando, pues si nosotros le damos gracias al Señor, porque Dios es bueno. Mire, el Señor es maravilloso, hombre, yo creo que esto no es casualidad, esto es un milagro que Dios hace, porque a nadie le gusta hablar de milagro, ¿verdad? Nadie. Y esto es, cuando usted no tiene, por ejemplo, el sulfato ferroso, no tiene cetaminofén para niños, y nos dice, hay varias cajas, entonces, ya, pero ahorita que los niños, viene el invierno, recuerda las temperaturas de los niños, entonces, está la cetaminofén. Y tomando en cuenta también que los centros de salud están cerrados por la crisis. Por la crisis que está pasando, pero aquí está la clínica siempre abierta, la clínica del adulto mayor siempre, que salvó muchas vidas y que ya tiene cinco meses de no tener un caso de COVID, ¿verdad? Gracias a COVID, entonces, pero sí atendiendo a la gente en consulta externa, y más, ahorita que hay varios médicos que están haciendo la visita domiciliaria, visitando a las personas que están en expediente aquí en la clínica, pues están visitando en los diferentes barrios y colones de la ciudad de Choluteca. Entonces, este día fue muy bueno, un día que Dios lo quiso que ahí fuera, entregar la vivienda a Quintín Cárcamo y venir a recibir hoy esta donación de parte del gestor, don Víctor Moncada, Laboratorio Internacional. Por lo demás, no se les olvide siempre que Dios es bueno y bueno es Dios toda la vida. Este servicio prestado por la Corporación Municipal de Choluteca sufrió considerables cambios tras la llegada de la pandemia, pasando de ser una clínica del adulto mayor a la clínica municipal, gracias a Dios, para prestar mejores servicios. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.